A mí me gusta andar de pelo suelto Vista todo lo que sea un misterio Me gusta tu temprano para ganar el rato Si viste a un rato yo lo hecito en miedo ¡Loco! 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 ¿También puede ser un polemito? ¡Loco! 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 A mí me gusta andar de pelo suelto Que me quiera siempre con él Me gusta todo lo que sea un misterio Yo soy reanimado de pelo suelto A mí me gusta andar de pelo suelto Como que me digan que estaba Yo soy un misterio ¡Loco! 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 Puedes traer el pelo todo el mundo ¡Gracias!